Son de Musical Como quieres que te quiera, si en mi mente estás presente Vives en mi corazón Dejaría lo que fuera, para verte en la puerta Que dejaste abierta amor Te daría lo que fuera, para que tú me quisieras Y me dieras tu amor Me gustaría que dijeras, con tu voz tan dulce y tierna Que aún no te has ido o no Daría lo que fuera, por tu corazón Y otra vez, son de Musical Como promesa llevaría, todas las cosas que te encantan Y te hacen reír amor Así nunca dudaría, donde quiera que te encuentres Estarás feliz amor Si Diosito me escuchara, de rodillas la implorara Me llevará a tu lado Llevaría con tristeza, el pesar de mi torpeza Porque no dijiste adiós Daría lo que fuera Por tu corazón Llevaría con tristeza, el 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 corazón